Traje música. Espérate un poco. En este país las cosas no se hacen tan rápido como tú piensas. Hay un calendario, una programación que se hace en los años de anticipación. ¡Marra! ¡Pase! ¡Marra! ¡Pase! ¡Pase! Festival de las Artes Beliales presenta la primera rica profesional de batallas escritas de Chile. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! La moneda va a decidir quién parte y quién termina, ¿vale? ¡Cara! ¿Qué elijal? Yo parto. Ya. ¡Gia! ¡Sin más preámbulos, mi gente! ¡Sin más preámbulos, mi gente! ¡Fuerte el aplauso! ¡Escena versus Proma Bros, vamos! ¡Que se pique, que se pique, vamos! ¡Gia! ¡Gia! ¡Está decidido! ¡Gia! Ok, ok. ¿Se escucha bien? ¡Sí! ¡Bacán, hermano! ¡Qué emoción este día, hermano! Ser parte de la historia. ¡Ah, ah, ah! Vengo del sur y mi alma pertenece al campo y sus parajes bucólicos. Siempre he sido risueño, pero me percibo un aire melancólico. A los diez años empecé a fumar, tomar y rapear en transhipnótico. A los doce pensé que moriría por ser fumador, por ser artista o ser alcohólico. Hoy, tengo 23, a más de diez años de mi primera batalla formal. Me presento con una diferencia de doce años con mi rival. Y a pesar de que ambos tengamos una similar experiencia en nuestro respectivo ámbito profesional, infiero que por el rubro que desempeño, probablemente no me vea como un igual. ¡Claro! Las batallas de freestyle son las batallas de lo ego en los escenarios. ¿Y qué son tus temas donde insultas a enemigo imaginario? Ambos dedicamos versos a rivales, pero creo ser un poco más coherente, porque al menos yo tengo la decencia de decírselos de frente. ¡Deus! ¡Deus! Dicimos de arte oficio en el día, el mismo BPM. Y aunque fuese de mañana, gracias a mi artificio en el día, el mismo BPM. De disuadirlos de tu mensaje, nada me detiene. Porque mis argumentos y yo nos diferenciamos de ti, N. Y en el mundo del hip hop, la S y la Z tienen el poder que en One Piece la D tiene. ¡Oh! Luffy bars. El poder de transmitir ideas y consignas. Yo veo el hip hop como una herencia ancestral repleta de enigmas y tú como una lista de valores como artistas y elementos indelebles para ser un activista. Porque el proma se asume del hip hop un genio y hace el medio esfuerzo para ser un gringo promedio. Él no dice viejo, él dice senior. Si tiene que hablarle un señor por la calle le dice ¡Senior! ¡Senior! No me sorprendería que en unos años se identifique como Half American, Half Chileno y que cuando termine una conversación con su hijo le diga You know what I'm saying, son? Ya he visto esa parada de discípulo de Cars 1 que sabe todo y le dice al resto que no sabe nada. Te habla de los elementos y trae el ra. Pero luego de una conversa corta cae mal. Hace mal darle la verdad al que al pensar en aceptar las bases no hace más que segregar en vez de dar el pase para la gente por agregar. Él hace rap, mas en el rap él se deshace. Cada frase, cada slang ancla más al personaje. Date las bases antes de encarcelar el arte en ese pedestal. ¡Arrebátate el traje! ¡Sal de la cárcel de ese mensaje! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¿Y qué? ¿Por improvisar yo no tengo tu experiencia o conciencia de artistas? Si la primera conversación entre humanos fue un freestyle. A esta batalla le falta una regularización. Como en la mitosis, solo comparen nuestra división. Mi rap va al núcleo, el tuyo a la membrana. Tú tuviste una profase tardía y yo una temprana. Tu imagen en el estudio depende de las tomas. Y a tus palabras no le das un uso, pero igual tienes temas. Yo tengo el doble de escenarios que cromosomas. Y el significado de mis palabras son mi arma. Yo cromo semas. Le abriste el show a Onyx. Un aplauso, hermano, le abrió el show a Onyx. Certero, sí, de verdad. Le abriste el show a Onyx. Felicidades, pro. Cumpliste tu meta de rapero. Pero eres chileno. No tienes el ADN de los extranjeros. Por eso te hablé de la mitosis. Y entenderás a lo que me refiero cuando te digo que no estás en telofase. ¡Estás en fase de telonero! Todos querían advertirte que no te presentaras en tu casa. Porque sabían lo que le iba a pasar al personaje de Santiago. Nazar. Mi guión puede hacer como en Game of Thrones. Que maten a la reina. Pero prefiero educar en un teatro al que no tiene deseína. Símil a un novelista. Tu personalidad la escondes en partes. Tala Consciente. Tala Noble. Tala Under. Tala Gangster. No trates de ser West Side Gun. Solo para adaptarte. Recuerda lo que quisiste. Cerri y yo siempre estaré allí para ayudarte. Para recordarte. Que eres el Promabro del 2024. No el CHR del 2006. Si hicieras una clica matona. Sería la Peñalolein. Con esa pintana. Tural. De imitación de rapero hardcore. ¿Saliste de la granja que te creí un San Bernardo? No. En realidad él viene de la Simón. Y con un Bolívar los quiere comprar. Su cuarta barra es decente pero la quinta normal. Él. Él tiene un cementerio de temas muertos. Es un sepulturero de las letras. Por eso con cada visita empeña flores en sus maquetas. Yo en cambio cambio el paradigma de las escritas. Soy un revolucionario de las letras. Porque con mis ideas de independencia hago que la gente grite. ¡Viva Zeta! ¡Viva Zeta! ¡Viva Zeta! Ideas ungüentos. Que sanan las heridas del látigo. Ideas pluma que abastecen su tinta en tóneles. Que al inserirlas te serían cócteles de ácido. Que te transformarían en un monstruo de lántimos. Tus ideas ya fueron. Porque no fueron lo que debían ser. Pretendieron ser fuego en tu fuero y por fuera se veían bien. En pero empeoraron tu desasosiego. Te volviste ciego y creías ver. Y ahora tu miedo te quita el denuedo que en este juego sentías tener. Yo soy el que tiene todo por ganar. Porque tengo todo por perder. Tú viniste a dar a conocer tu trayectoria. No viniste a batallar o a aprender. En el fondo. Sabes que tus manos se desmoronan. Porque se te escapa la historia. Y que las mías tiemblan. Porque la están a punto de hacer. Desde la buena tierra. Round 2666. ¡Dios! ¡Que se escuche el aplauso! ¡Dale! Amita. 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 ¿Ready? Sí, sí, sí. ¿Un micrófono ahí? ¿Ready? Gracias. ¿Se escucha bien? ¿Sí? A quien se le pasa por la mente Subestimar a un X Javier Mutante Style Obrero del papel Es mi poder En esta apuesta Yo soy el sol del atardecer Terminará en el oculita El que me vino a ver perder Escribo Con pasión Y es tan fácil Me arte Escribo con pasión Y es tan fácil Me arte Yo nunca me he proclamado Poeta ni arte Más no subestime Mi profundidad Sin temor a ahogarte ¡Oh! ¡Ojo! ¿Te gusta la poesía? Respira Ama Anda Avanza Al alma agradece Bebe Bebe Del bebedero De mi vereta C Se tropecé Y recomencé Con creces D Vende De adentro Más que lo que decretas He de ceder El estrés Que entre meses Se estremece Efecto de efectos De un mequetre fetal Que gesta Gérmenes Agentes de burgueses Baches los despaches Arremaches de cachetas Y Difícil vivir Sin dividir Sin crisis Y sintiese Bajo tal jota Trabajo tarjetas De karma Por si Cam y K Se cayese L Suele Levarme En papeles Y en papeletas Emergir Reme Temen Que quemes Teme C Enemigos Son quienes Se mantienen Proxenetas Sueñen No se adueñen Ni diseñen Pequeñeces Oro por otros Ojo por ojo No cometas B Dir perdón No es de P P Si en el pensar Permanece Q Allery question En el cuorum De mi cuneta Erremes Errem No aterrem No arremese Esencial Fues el cese Que sopes En una meseta Te metes En tetes Que te entristecen Uff Tu cruz Tu plus Full luz Ultravioleta V de vendetta Me abstuve No me rejuvenese Pues doble ves Yo redoble Versos a la versión Doble beta X d Ser X men Es lo que quisiese Y o Y Fluye con hierba De loyeta En receta O en un receta Ves Es culto Tu ocupas Solo la S Y la Z Ojo Ojo ahí Durolf Durolf A veces De fe Me sobra Fuerza G Neta De la clica De la H Y punto Rapper como Jotadro O esperabas Una K Y faceta Acá está Y respeta A los caretas Le hago la L Si te sientes En M Es efecto De que le pongo N Ven si quieres Que te enseñe Anótalo en la libreta O Vas a enfrentarme Te queda la P De vida ¿Estás con Q ¿Estás con Q O en queta? ¿Estás con Q o en queta? Abajo pongan una R Pues sus S Van a excretar Y al que esté tomándote El YouTube Corta tus jugarretas No soy W Pero violo el verso Si no me crees Ponle rayos X Y vuelve a ver La batalla completa Hay cosas ciertas A ciegas Estudié estrategias Celtas y griegas Para matar puñetas Despertaron a la P La R La O Y no sirvió de nada Porque S Ya está Z Linda Te traje un alfabeto Que Debajo de la camiseta Te penetra Voy a abordar Y a regalarte Una polera Que con lo tuyo Se compenetra Por delante Un gran libro impetuoso Pero por detrás El nombre que diga Diccionario pobre Porque solo tienes Dos letras S Z Te traje un abecedario Y lo hice con la Yema de mis dedos Sácate la cáscara Dejemos las cosas Claras de nuevo Tu pluma no tiene peso Y no vuela ¿Tienes miedo? Ahora entiendo Eres Gallo oculto Porque te faltan Los huevos Dios Huevón Estás frito Y aunque quieres Estar revuelto Con los que saben Le tienes miedo A la copa Por eso siempre Tan suave Yo si tengo aceite Yo si tengo aceite A mi no se me Te corta la llave No es tu cumpleaños Pero te traje mayo Ave ¡Ojo! ¡Ojo! Escribir en conjunto Buscan balas en daño Proma John Wick Cargo Muchisilabica Sabilidad dinámica Apatica Sacrítica Calificar mi hábitat La química Sacrítica Van agitar dinámica Mi agilidad Magnifica Charizard Y tiranitar Y tiranitar Ponido monstruo No quiero ser El new to Pac El hip hop Dirá si soy legendario Niño cristal Ni oro Ni plata Ni rubí Son necesarios Para entrenar Todos muy monstruos Voy al gimnasio Mental Y un día lograr Ser un maestro De ceremonia Para el barrio Que te conte Polizonte Un homie en el horizonte El fronte De un mastodonte Primo de los brother monster De la clica de HDP Y al que todo nos confronte Ponte la lista De las tiraderas Que ojalá algún día Me importen Word Estuve Pensando en regalarse Una bici En un comienzo Porque Un amigo de Urban Rooster Me dijo Que te gusta el descenso ¡No! ¡Ojo! Límpiate un poco No, 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 no Pero paro y pienso Así como enseguida ¿Quién soy yo Para hablar de Rumoders? ¿Quién soy yo Para hablar de Rumores? Ni hablar de su vida ¡Nah! Yo ni siquiera He ganado esa liga Ni eso trato No he firmado Ni un contrato Me gusta el freestyle Mas cuestiono su calibre El estilo libre Ya no es libre Si le ponen un formato ¡Oh, shit! Mas yo Puedo hablarte De la calle Condominio También ¡Ajá! ¿Por qué no Nacinano Condominio? Le pregunté Al carpintero Del barrio Por tu calle Y me dijo ¡No cuadra! ¡Lenda! Ya entendí Que tus barras Son de hierro O más bien Mi perro Son rejas Y que detrás De ellas ladras Pero lo que me digas No me pica Ni me da cosquillas Mi huella Que te harán ti Un bicho Abajo mi zapatilla Y hablando de zapatilla ¡Sácate al tiro! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Pero para! ¡Pero para! ¡Pero para! Y hablando de zapatilla ¡Sácate al tiro Las muletillas Te paso por encima Por ahí está Te paso por encima Y no es broma ¿Cuál es la diferencia Entre el SZ Y el Proma? Yo voy al hueso Él solo vende la poma Yo más de Sabina Él más de Ricardo Arjona El que subestima Nunca estima Lo que pasará La vida tiene dos sentidos Tú eliges cuál Oral habilidad Tú enseñándome Arrodillado terminarás Oh Terminarás arrodillado Enseñándome Tu habilidad oral ¡No! ¡No! Acostumbrado A taparle la boca Al que quiere que pierda Y a ti te voy a tapar la boca Pero con la verdad ¡No! ¡No! No intentes tirar tus dardos Si no querés quedar manco Porque la vas a ver negra Si le tiras al blanco Round one Y se moló pupitre ¡Uh! ¡Con el aplauso! ¡Dale! ¡Barrabance! ¡Barrabance! Yeah, yeah, yeah 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 Durolf Ah, ah SZ Vengo de la población Las Américas de Chihuayante Mi padre es poeta Y profesora mi madre Vivo al lado del parque De los volados Y de la esquina Donde venden pasta hasta tarde Así que no pensís Que no tengo cuadra Solo porque no me veo flyte ¡Uh! ¡Uh! ¡Ojo! Porque Yo opté por otra cosa Opté Optamos Junto a mis ídolos Que hoy son colegas A compartir la responsabilidad De hacer crecer al sur Y su escena De ser parte de una liga Liga que hoy en día Alega A que los vivos Se sepan inmortales Porque para el arte Ni la muerte Es una barrera Y esa es Liga Inmortal, hermano El evento que yo represento Y a mí Me invitan a pocos eventos Pero llevo yo siempre Porque tengo un sueño firme Tan firme como mi mente Y no quería un rival simple Quería uno sin precedentes Uno que tenga un nombre Sin que lo nombren Mil referentes ¡Uh! En el teatro Rapeo actos Y aunque tú eres el viejo aquí Eres un neonato Susquil feo ato Con diptongos y atos y ator Mento al blanquito Si empleo ambos En síntesis Este verso blanco Fue para decir Que decir que te vencí a ti Es un pleonasmo ¡Oh! Y yo Sería una sinéctoque Porque me nombran solo Para referirse un todo Estoy hablando de hip hop Pero él Un retruécano Se refiere solo a un nombre Estoy hablando de hip hop Como no tengo definición Usan conmigo catacresis Pero si hacemos analepsis Vemos que tu composición A la de los viejos Es comparación en descomposición ¿Pero por qué te estoy hablando De todo esto? Porque yo Soy un rapero reconocido En la escena Y en paralelo Soy profesor de literatura Por donde se vea Tengo voz y propiedad En pensamiento y escritura Astro ¿Por qué me pones con un rival Que en ningún sentido Está a la altura? A la próxima me ponen Contra el ceblo con manto Y si quieren ver Una batalla de figuras ¡Uh! Piensa en la cabro Language Y yo como bien dijiste Figuro como el gallo más culto Nunca lo he considerado así Pero retribuyo con esfuerzo Este honor Diariamente hago todo lo posible Para entregar de la forma Más accesible mi interior Y en cambio veo Pro ma bro Que lleva 10 años Diciendo que es hip hop Y como un artículo mal escrito No tiene ningún tipo de progresión No es experiencia Conocimiento O ejecución En realidad es como el Feng Shui Se trata de disposición Y para todo lo que lleva Es la pesadilla de un investigador Porque lleva muchísimo tiempo en la escena Y al mismo tiempo No llama la atención Javier Valencia A.K.A. Proma Bro Blanquito para tu gente Si no dejáis de pedir atención Te vais a volver un blanquito Por estar verde Me habían dicho Que como en la nacional Eras un río Común y corriente Pero el astro se pasó Cuando me avisó Que la escrita era contigo Y me lo comunicó riente Ojo Porque aquí le gusta hablar con facts Y yo hablo en idiomas fácticos Y en esto puntualizo Y quiero ser enfático Quería hacer una escrita Pero wow, wow, wow No tan rápido No te esperabas un rival tan fuerte En lo lírico Y lo pragmático Y idioma fáctico Cuando supiste que la batalla era conmigo Casi te da un ataque de pánico Te viste en el papel De comparar una nomenclatura pobre Con un depurado sánscrito Lo minúsculo y lo magnánimo Un cúmulo de desánimos El culto contra el básico El que rapea con solemnidad De ademán hierático Y el errático Que en unos años más Va a terminar Terminal Hablando de rap En un geriátrico No, 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 no Ojo a eso Ay, ay, ay Porque ese es el Pro, ma, bro Porque él dijo SZ, SZ Pro, ma, bro Vas a necesitar Bro, muro Porque vas a pedir Más morfina Te lo digo como Pro, gnóstico Pro, ma, bro Pro, fetizo tu diagnóstico Después de esto Te man Tendrás con un pro Te psicótico Prólogo El prócer encima del proseño Proclama ser el protagonista Profiere sus proverbios Y proceda a desaprobar Las rimas del proselitista Ma será su manuscrito Maniobrándolo como un malabarista Para manipular la mala Manufacturación de su mano Lo manicurista Si vuelves a insinuar Que vienes del Bronx Hazte un brón Seado, júntate con Lebrón O bro Seguirás siendo un Proma, proma, proma Bromita No, no, no No, porque la S y la Z, ma Para, bicho Ahora sí te limpio Claro, mon Te tengo que limpiar Dale, dale Bien, 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 bien Ay, ay La cosa es simple Yo no digo que soy el mejor lector O que soy el mejor rapero Solo soy un rapero Solo soy un lector Tú te crees más hip hopero Solo porque vives hip hop Mis consejos terminan en Viste que interesante, ¿no? Tus consejos terminan en Viste que tenía razón La P, la R, la O La P, la R, la O Aunque hasta tú te sientas El extranjero aquí Te puedes convertir En un señor muy viejo Con unas enormes alas Sé que por su parte Concepción está lejos De ser una utopía Pero entre nosotros Se parece a 100 años de soledad A todos les dicen buen día Allá la vida simplemente es más tranquila de corazón Aquí es todo enrevesado y atrapante Como la casa de Asterión Tu rap solo es un canto general Que solo te traerá desolación Y por más que te creáis La voz de los miserables En el juego del rap No eres jugador Aunque te sientas Kafka En este juego nunca tuviste cartas Y aunque las tuvieses No tendrías con quién jugarlas Aunque tu rap sea una fata morgana No vaya a rapear con música de banda Insisto En el juego del rap Para el Quijote no alcanzas Si hicieras dupla con Jonas Sánchez Tú serías Sancho Panza Al límite de hervir tu cordura Le doy frío a mi alma Presumir la cultura No es ni vio ni gangsta Tu modelo de vida Del mío Siddhartha Yo le encontré calma Al vacío Es el mío Siddhartha No, no, no Dios mío Va a un 1984 Directamente desde Agarta Yeah Dios mío Santo Sí Sí, 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 sí Como que se Ahí Escucha No eres convincente Vicente Vicente Narios de otros Con esas frases Y aunque aquí encima Hay conflicto En el fondo Quiero hacer las paces Hijo de Nitro Estás ante un Hijo del Verbo Pensaste que haces Te paraste Ante un representante De Jesús Por Barrabás Eterno Ninguno de tu liga Digno de ese veredicto Yo que sufro De astigmatismo Insisto No veo a Dios Pero todos los que me fallaron Ya los he visto Liga inmortal El único mortal Se llama Jesucristo Sí Soy un rapper cristiano ¿Sabes qué es lo que pasa? Todos esperan que Cristo Venga Y siempre estuvo en mi casa Me dijo Hijo Tú representas La vez del hip hop Y aunque carguen un crucifijo Sus falsos profetas No son amenazas Y tú no me caes ni mal ¿Cómo? Algunos personajes del pasado Construyeron una escuela Que no era cierta Se creyeron profesores Pero eran malos porteros Solo cerraban las puertas Quiero dejar clara la audiencia Ser purista con un ritmo No tiene ciencia Si el rap y el hip hop Tiene tanta influencia No construyamos un futuro A base de una mala experiencia ¿Qué tiene que un reguetonero Haga freestyle, Perkin? No lo veo decir lo mismo Cuando un punk baila breaking Lo importante es el mensaje Y su escuela Voz vela No como algunos de las nuevas Que solo apelan al rating Ese tráfico de pensamientos Está mal hermano Que eres la fama de Kane Y yo el respeto de rock marciano Le pongo un kilo a mi verso Por eso no hablo de gramos Quiero vivir del peso de mi música Y un día decirlo logramos Pero Eres una mierda Si no cuentas la verdad Es lo que narra Para el que le falta código Va esta barra ¿O no bro? Y aunque Traigo seis millones De maneras de morir Estoy más cerca de ser Javier Ibarra Que tú de Vicente Guido bro Vuelvo contigo No te olvido No escribirás un altasor Altas horas de la noche Con vapor en el tazón Se evapora la razón La sabiduría se escapa De ese caparazón Acapara mucho cerebro Más te falta corazón Yo también puedo hablar raro Multisilábicas Puntz line Batallón Pero cuando un esquema Es que mal Te sientes entre el montón Se quema la autoestima Y en el pecho Sientes un peso Y entiendes que eso Que te aplasta Es la depresión ¿Cuál batalla? Batalla es quien En el centro Quiere dejar la cocaína Y escapar lejos Pero sabe que la encuentran En cualquier esquina En un círculo vicioso Que te encierra la vida Y no discrimina Hasta el más cuadrado Le encuentran a curvas Le dejan la ruina ¿Cuál batalla? ¿El que más rima? Oh Oh, shit Real El que más rima He visto tus estigmas Te hablo con Básic O a capela Más el B No aquí frente a mí En efecto Hacer un sador masoquista ¿Qué haces? No subestime ningún chiste Porque puedo ser Una leyenda del free Que los freestylers Tienen más experiencia En las batallas Bajatalla ¿Acaso los pa... Que los freestylers Tienen más experiencia En las batallas Bajatalla ¿Acaso los raperos Ocupan el papel pachaya? Sin tiempo y sin dinero En un trabajo canalla En una guerra mental Sin trofeos Y sin medallas ¿Qué te crees? ¿Tu poesía qué es? La inspiración Me pilla entre el estrés Mis rivales Son los miedos De perder a quien querés Soy un campeón En este competitivo Mundo que ves Escribo mis problemas Improviso Para llegar a fin de mes No, no, no Dios santo ¿Y tú qué lees? ¿De los diccionarios Eres devoto? ¿Anotas palabras Enredadas o eso noto? Sé que buscaste Mis álbumes Pero te faltó Pero te faltó esta foto Ojo Ojo Y como buscas aprobación Te miro Ojo Te rompo Y te voto Linda Sé que buscaste en internet Mis errores Y quedaste críticos Gracias por los plays Tengo un nuevo fan Me parece magnífico Pero lo virtual No te va a ayudar Tú Que todo busca Justificar con la ciencia Piensa Ya te regalé una foto Y para que haya más química Aquí tienes un disco físico Gracias mi fan Lindo Lindo Te tengo otro regalo Te tengo otro regalo Pero este viene sin Bombo Nes Ni cajas Musicales Estoy cagándome en tu terreno Abono a tus pastizales El gallo que ascienda Se va de huerta Me planto y cosecho Sus miedos naturales Entro en tu campo semántico Ya te he ganado Sin que nadie me acorrale Con su humo de poesía No ve las realidades Quería ser poeta Él se siente libre Por supuesto Pero su mente es la presa Y como un ánima Al final Hizo su carrera No, no era así Con su humo de poesía No ve las realidades Quería ser poeta Él se siente libre Por supuesto Pero su mente es la presa Y como un animal Finalizo su carrera Yeah, yeah Tú, Flow ¿Dónde lo escondiste? No Lo puedo encontrar Eres Un robot sin programar ¿Poeta? ¿De dónde la viste? Tú No sé qué conseguiste No Eres Ni serás poeta Eres Una canción incompleta ¿Poeta? O solo rimador Tú Poesía pierde valor No Nadie la respeta Eres Todo lo que hiciste Poeta Ponte a pensar Tú Idea no va a durar No Si todo supusiste Eres Algo que no existe Poeta Flaco y adieta Tú Métrica galleta No Alimenta mi dolor Eres Eres Solo un rimador Poeta Tú No Eres Poeta Ojo 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 Ahí 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 sí Ayatab lauk Aten al no son oro Oro no son La neta Ateo, pon sol y sal A río y revés Sé ver y oír A las y los No poeta No, 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 no Ateo, rema ¿Te encomiendas antes de embarcar tus maletas? Si te ahogas, recuerdo Banano para salvar tus pataletas Debes avanzar solo Saber que la vida cuesta caleta Que aunque eres amigo de la suerte No eres nadie sin la meta No, pero Es bueno tener amigos porque Si hay un error Todos te cuestionarán Pero pocos han de redimirlo Cualquiera te da la espalda Pocos te enfrentan de vivirlo Si tu hermano se cae Que es más fácil destruirlo Ayudarle a levantarse Cuando todos quieren hundirlo Real Hablas de yo y de mi otro Pero yo ¿Acaso tu novia se llama Irene? A mí me gusta La sociedad de los poetas muertos Me entretiene De hecho De ti y de tus amigos me acordé La vi tomándome un tropical jean Sin Red Bull por TVN No, yo ni siquiera he ganado esas batallas Y no es que me dé lata Es que tengo muchas fallas Es cosa de ver alrededor Ya vi una ya Dice ser super poeta del space Y no ha ganado ni una jam Como tu lienzo Escritor profundo y denso ¿Quién diría? Te quisiste casar con él Flow Pero te dejó en la Frienson ¡Qué ironía! El que piensa Que él es el más completo De los dos ¿No sabría? Que yo soy el más rapero Y rap de ritmo y poesía Ey yo, what love La vida por el hip hop y mi bro Fuimos seleccionados Los soldados del gueto Explícito rap Chile no Don't stop Mi gente real se quedó Yeah Hermosa Y si me diste por muerto Te equivocabas Estabas soportando el rigor Sin miedo a ningún contendor Mas si de tus películas Eres el mejor actor Empaña con tu aliento El vidrio Y escribe Perdedor Round túnica Norchala Ojo Ojo Se preparan para el round 3 A lo que vinimos Instrumentales Le dan un aplauso a los dos ¿No? Para que se caliente esto Ahí está el ambiente No hay ambiente todavía Dale Yeah, yeah Vamos Sezeta Yeah, yeah, yeah Él dice que los freestylers no son puetas O sea, los raperos no son puetas Porque los freestylers son O no son raperos los freestylers Admiro la improvisación Los freestylers no son Todo lo que es todo Es la magia del momento Creo que no sabéis lo que es el freestylers hermano Ni las batallas Admiro la improvisación Admiro la improvisación Es la magia del momento Pero todo lo que has hecho Ya se lo ha llevado el viento El freestyle se mueve con el viento Llevando los sueños que condensamos entre versos Las emociones, frustraciones, los diritones del cuerpo Todo por capturar el momento Se trata de apostar todo por la creencia De dar con un espacio consciente de inconsciencia Para responder las preguntas más difíciles A través de la sabiduría de nuestra audiencia Los más pequeños son los protagonistas Tienen una mirada tan genuina Tan rebelde Tan distinta Casi siempre repleta de carencias Subestima la inteligencia De arquitectos del enigma Si ves a dos cabros sacándose a la mamá Dices que así son las batallas Cuando es un reflejo de la sociedad De gente que no tiene ningún bien De gente que ha sido tratada mal La improvisación todo el tiempo sostuvo A los marginados cuando nadie más pudo Siendo educación para quien no tiene un acceso simple Y prueba viviente de que la magia sí existe No es un jueguito Es lo que nos mantiene vivos En escenarios, en plazas, en casas y colectivos Tú ves un circo de insultos reactivos Y yo solo veo niños cultos creativos Nosotros somos hip hop Te gustan las batallas Entonces no eres hip hop Porque algunos puritos tienen miedo de asumirlo A ti te gustan las batallas Pero no eres hip hop Porque prefieres separar nuestro mundo antes que unirlo Te gustan las batallas Entonces no eres hip hop Porque algunos puritos tienen miedo de asumirlo A ti te gustan las batallas Pero no eres hip hop Porque prefieres separar nuestro mundo antes que unirlo League Immortal se hace en Conce toda la semana Todos los viernes con cabros y cabras repletos de drama Si piensas que el freestyle es el problema del panorama Es porque lamentablemente no has entendido nada Pégate una vuelta Mira la pirotecnia de palabras de magia De quienes sacan tiempo donde no existe para aprenderlas Así se nos sanan los traumas Just a rapper Pero los juzgas a todos Eres solo un rapero Un rapero solo Tu barra sacan chip A la mía sacan relámpago Y leer tu letra antifrita Y fue el castigo de mis párpados Y ahora los abro para que los abra Así que aprendas Que las batallas son para entender las diferencias Y de paso que sea parte de una coincidencia Hay un profe de lenguaje Del que uno siempre se acuerda Te gustan las batallas Entonces no eres hip hop Porque algunos puristas tienen miedo de asumirlo A ti te gusta la batalla Pero no eres hip hop Porque prefieres separar nuestro mundo antes que unirlo ¿Te gusta la batalla? Porque algunos puristas Ahora estás en una batalla ¿Acaso no eres hip hop? ¿O te da miedo asumir que en el fondo somos lo mismo? El freestyle es poesía El rap es poesía Saluda a mi hermano League Immortal Make unique Somos lo mismo Aunque no lo creáis hermano ¡Hermoso! ¡Forte un aplauso para el 60! Atención Desde la buena tierra round 3 Silla del 1800 Vamos, vamos, vamos Que se escuche el aplauso Dale, dale, dale Pro, ¿estás ready? Sí, sí, sí Vamos entonces Rimador, orinador De esas mentes retretes Tú escribes en el confort De tu palacete Pero si no tiras la cadena Que te somete Tu mierda no tendrá el olor De alguien que se respete Yo no quiero causar dolor Porque ya lo vivo Con esa angustia La garganta Que no queda ni vos El que más busca batalla No entiende guerras Ni motivos En cambio El que busca paz Sabe de entorno agresivo La mente tiene cultivo De lo falso y negativo Por eso es de corazón Todo lo que escribo Mi mayor pago No es dinero Es el cariño efectivo Lo guardo en el corazón Comprobado en el recibo Gracias a quien vino a integrar Cuando no tenía bando Y al que me quiso desintegrar A mi espalda hablando No me voy a alegrar Si apenas están denigrando Falso poeta Contra un boina negra Rapeando Vicente Noguero Tirarte sin consejos darte Y valorarte El mundo es ingrato Si eres valorearte Pero tú solo cuentas Debes darte Poeta tú no eres na Tampoco Gutiérrez Tampoco Renache Ni menos Ezebla Mantoy ni Chinaki Tampoco Charifi Y menos Gran Ra Solo debe ser SZ Original y poético Contar la verdad Con sinceridad Tratar de no faltar a lo ético No comas superioridad Porque siempre se da Que hay otro más bélico Antes del título de maqueta Primero debes llamar a Marcelico Sácate la cacara La cara te cortará Algunos crees en mi grupo Y te faltarán Pero de nudo se los captarás Que en el fondo no eres rudo Se los cascarás Te atascarás Y me caerás Si no parás La lámpara se apagará No te llames poeta Por el hecho de rimar No te llames poeta Por el hecho de rimar Ven y ché Escucha mi ché Piché Fetiche De cliché Mediché Tengo más de cocoliche Que tú de Nietzsche La fiche De maestro son tiche Pa' los boliche Falso profesor del ritmo El teacher del flow Se llama Fitcher Blanco pero rapeo Como negro Me integro en el beat Enhebro versos tensos Tu cuello quebro Y cerebro El cerebro necesita El corazón Pa' sobrevivir Pero el corazón Necesita el cerebro ¿Lo ves bro? Viajar cargado de rimas Una maleta Pero la experiencia Es lo que más pesa En una faceta Puedes creerte Es Vegeta Hablar de destruir planetas Pero tu mejor canción Será cuando llores la letra SZ Tienes que aprender A llorar la letra En el corazón Está la técnica secreta SZ Tienes que aprender A llorar la letra Ser un verdadero MC Y no un falso profeta La oración Va de corazón secreta Sin disfraces Se arrima la dieta En una tarjeta Si por décima vez Lo adverso Me pasa tarjeta Pinto poemas En los muros La calle es una libreta Sal afuera Y escúchalo pidiendo socorro La música ha salvado La vida de muchos cachorros Ni la S de Superman Ni la Z del zorro No traigo más cara Pero si mucho rap Bajo el gorro Cuando nadie daba Ni un peso De esos tiempos vengo Que estaré mañana Dios sabrá Cómo me sostengo Creyendo en esto Gastándome hasta lo que no tengo Hip Hop es toda mi vida Por eso es que Hip Hop me mantengo Respirarás poesía Cuando te sientas ahogado Cantando tu mejor canción Con los ojos cerrados No te llames poeta Por el hecho de rimar No te llames poeta Por el hecho de rimar Ustedes No te llames poeta por el hecho de rimar No te llames poeta por el hecho de rimar ¡Respeta! ¡Oh, sí! No te llames poeta por el hecho de rimar M.I.M. Caps, Pequeño Gangster, Black Life, La H, Mortuario Brother, Stan Elvide, Wood Flava, Chevi's Life Round 3, Proma Brother, ojalá hayas aprendido algo ¡Yeah! ¿Qué pasa Barrabás? ¿Dónde está el aplauso para estos dos? ¡Proma Bob versus SZ! ¡Dale el aplauso! ¡Wow! 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 ¡Hermoso! ¡Hermoso! ¡Hermoso, mi gente! Maravillosos los dos, hermanos Reyes Santos Increíble lo que nos hacen vivir Gracias, simplemente gracias por esto, hermanos De verdad